Decenas de vecinos de la colonia Colinas de California se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para exigir solución a la falta de agua. El problema que tienen no es nuevo, pero desde el mes de diciembre se ha incrementado sin que la autoridad les dé alguna solución. Sí, bueno, G&G construyó todo Colinas de California, pero las últimas construcciones a partir de La Rioja comenzaron a haber situaciones de desabasto. Ninguno como este, ninguno. Este ha sido como el máximo que hemos tenido. Y en particular la calle Santiago, que es de las más altas, es la que tiene la situación más grave. Que hay personas que todavía a la fecha hoy no tienen agua. Entonces ya van más de 10 días. Pues nos dijeron que el asunto es que el tanque, digo, siempre nos han dicho cuando hablábamos para reportar que el tanque no tiene el nivel y por eso no teníamos agua, pero ya tenemos todas las versiones de respuesta que la gente de atención a cliente da, ¿no? Y ninguna pues era cierta. Entonces el asunto es que el agua sí hay, nos dice el director, pero el asunto es la tubería. Entonces pues queremos que se arregle esa tubería porque la gente que vive en La Rioja, la gente que vive en Logroño, que son las construcciones nuevas, el Calimax, que son las construcciones más nuevas, siguen teniendo agua aún a pesar del corte. Y nosotros cuando ya se supone que debía regresar, nos regresa. Allá arriba se nos va antes el agua y nos llega mucho después. Los vecinos afectados entregaron un pliego petitorio con ocho principales puntos. Una de las necesidades es que las nuevas construcciones cercanas a colinas de California se conecten a un nuevo tanque. Además que se les apoye con pipas de agua porque algunos departamentos no tienen la posibilidad de instalar contenedores de agua. Exigimos que se les obligue a las empresas, KIO y KF, se les indique instalar su tanque nuevo a Obre Rosario. Me imagino que la Obre Rosario se les ya sabe, ¿verdad? Hay un pedicomiso ahí pendiente que empezó la empresa KF, un junto con otras tres empresas. Y ahí están las tomas ya semiconectadas para entrar a colinas de California. Ya hace más de tres, siete años que está parado de tomas, que es el pedicomiso, que apenas hace por unas tres semanas que les avicé que ahí andaban camionetas, seguro que porque ya iban a conectar, pero nomás fueron ahí a medir. Entonces, esa obra que se conecta en los muebles, ya no se puede conectar más porque va a ser peor el problema de ir colinas de California. Ante los reclamos, el director de la parisatal en Tijuana se comprometió a trabajar en el tema y solucionarlo a más tardar el mes de junio. Tenemos de la problemática esta que tiene más, como dijeron, más de diez años, más de trece años, que están ahí los reclamos, que nos hicieron, obras que nunca se entregaron, obras que no se hicieron. Tenemos un plan, revisamos esa problemática. Y cuando se hizo ese tanque que estaba allá arriba, el tanque de Panamericano, era para surtir a ciertas zonas de la ciudad. Y posteriormente, con esos incumisos que dicen si iban a hacer esta línea adicional que está aquí, para surtir, o sea, el tanque sí tiene capacidad. Lo que no tiene capacidad son los tubos para llevar el agua suficiente al tanque. El tanque, el problema no es que esté el tanque, el problema es llenar el tanque. Esa es la problemática que ha tenido esta zona. Les tengo una buena noticia. En diciembre nosotros licitamos esta obra. Esta obra ya está en proceso. Y se espera que para más tardar el mes de junio ya esté operando. Quienes acudieron a manifestarse dieron su voto de confianza a la autoridad estatal, por lo que esperan que su situación mejore en los siguientes meses. Pero de no cumplirse sus peticiones, tomarán otras medidas para ser escuchados. Con imagen y edición de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo. Gracias por ver el video.